Música Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas De nuevo con todas y todos ustedes Hoy con un programa muy especial Zuliana, tengo entendido Que es nuestra invitada de hoy La doctora Alfonsina Romero Directora del Hospital Universitario de Maracaibo No sé si felicitarla o compadecerla Eso no es ninguna papayita No debe serlo Pero bueno, quiero agradecerle la gentileza que haya tenido En dedicarnos unos minutos para conversar En un momento muy crucial De esta lucha contra el COVID-19 Para la presentación del programa Dejo con ustedes al periodista Zuliano Rafael Ángel Andrés Galicia El hijo mío Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas Bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio A través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV Que como siempre los invito a suscribirse Darle like y compartirlo Con todos sus contactos Estamos en televisión a través de la señal de Telecolor Estamos en radio a través de la señal de Luz Radio 102.9 FM La voz de la Universidad del Zulia En la dirección de Luz Radio Elizabeth Miquilena En la producción de la estación Moraima y Gustavo Gutiérrez Lo mejor del programa A Ocho Columnas Lo va a poder ver y leer A través de nuestros portales informativos aliados Que usted lee abajo en sus pantallas Y van a aparecer a lo largo De toda nuestra entrevista Hoy tenemos un programa especial Y yo lo califico también como un programa histórico Hoy vamos a conversar Con la directora del Hospital Universitario de Maracaibo La doctora Alfonsina Romero Pavón Especialista también en gerencia de la salud pública Y quien también está al frente De uno de los hospitales sentinelas Del estado Zulia en la lucha Que está teniendo nuestra región Nuestro país y el mundo Contra una enfermedad tan difícil Que nos ha costado manejarla Porque no la conocíamos Y que mientras se atiende a esta enfermedad La vamos conociendo con el paso del tiempo Desde aquel mes de diciembre del año 2019 Donde empezábamos a ver los primeros casos Hasta el día de hoy Pero antes que todo Doctora Alfonsina Romero Bienvenida al programa A Ocho Columnas Muchas gracias por estos minutos con nosotros Muy buenas Para mí es un honor estar aquí Y bueno ser invitada especial Sobre todo de ustedes dos Que son dos galanes Estamos para servirle No es fácil En el momento que estamos Pero estamos Y como estamos Debemos seguir batallando Y por supuesto avanzando cada día Yo sé que sí podemos Aquí gracias a ustedes Y dispuesta a todo lo que ustedes Quieran saber Y que la comunidad quiera que sepa Quedé Quedé impresionado Cuando en el programa esta mañana Omar a las siete Se refería a su persona Y recordaba Que bueno Hasta su esposo Falleció de COVID Recientemente Usted designada Directora del hospital Que quedé impresionado Porque bueno El COVID Nos ha Nos ha trastocado La vida A todos En este momento Doctora La vacuna llega Al hospital universitario Cuántas dosis de vacuna Han llegado Cuáles van a ser Los protocolos Para la aplicación Y si tiene a esta hora El balance De los casos Bueno La escuchamos atentamente Ok bueno Si Lamentablemente Si Como dijo el gobernador Y en varias oportunidades Lo ha hecho Mi esposo falleció En el mes de agosto Los dos fuimos Pacientes COVID Realmente Entre los dos La que tuvo En peores condiciones Fui yo Pero bueno Lamentablemente Él falleció Y aquí continuamos La vida avanza Y continuamos Inmediatamente que él falleció Yo igualito comencé a trabajar Es una lucha Es una lucha constante Una batalla constante Y nos necesitan aquí Indiscutiblemente O A pesar del dolor Igual debemos continuar Con respecto a la vacuna Gracias a Dios llegó Gracias a los convenios Directos de nuestro presidente Nicolás Maduro Junto con el presidente ruso Y bueno Logramos que llegara A Venezuela Y por supuesto A nuestro estado Zulia Donde en primera fase Se van a cumplir Las normas propias Directas O instruidas Por nuestro Presidente Nicolás Maduro De cubrir a todo El personal de salud De los hospitales Sentinela Todo el personal de salud Sean médicos Sean enfermeras Sean obreros Saneamiento Mantenimiento Todos Absolutamente todos Tienen su vacuna Garantizada Dentro de la institución Siempre Siempre y cuando Pertenezcan a la nómina De esta institución Va a ser el primer En una primera parte Doctora El personal de salud Ya sea las personas Que atienden directamente A los pacientes Como las personas Por ejemplo De la parte administrativa Del hospital universitario También Imagino que van a entrar En esta primera fase De vacunación Con la vacuna Sputnik V Todo el personal Activo De esta institución Sea del área Que sea Tiene garantizada Su vacuna Gracias al presidente Nicolás Maduro ¿Cuántas dosis ¿Cuántas dosis De vacuna Han llegado Doctora Hasta este momento? Nosotros tenemos Más de cuatro mil Personal De trabajadores Y Los cubrieron Completos Tenemos más de Cuatro mil quinientas Dosis aquí Para cubrir todo el personal Y hasta el momento Hasta el día de hoy Empezamos la vacunación El día de ayer Llevamos más de Ochocientas dosis Colocadas ¿Serán dos Será Dos dosis Se aplicarán Dos dosis A cada A cada Persona? Sí Consta de la siguiente Nos colocamos La primera dosis Yo fui paciente Ayer Me la coloqué ayer En veintiún días Me toca la segunda dosis Pasados quince días Comienza la inmunidad Es muy importante También Recalcarlo Doctora Que No es que Al colocar La primera dosis Ya automáticamente El paciente Está inmunizado Sino es quince días Después De la segunda dosis Correcto Quince días Luego de la segunda dosis Es que el paciente Comienza con la inmunidad Y de igual manera Aún cuando tengamos Inmunidad Debemos cuidarnos Y mantener El distanciamiento social La mascarilla Y el constante Lavado de la Doctora El veintiuno De febrero Comenzó Comenzó El proceso De vacunación Quisiera que nos Contara cómo fue Toda la cadena De enfriamiento De las vacunas Cómo está el personal Cómo se siente Ya con esta esperanza Que es El proceso De vacunación Para poder Primero Vacunar Al personal de salud Para que Luego se empiece A distribuir A la población A los adultos mayores A las personas Con una comorbilidad Quisiera que nos contara Cómo fue Ese primer día De vacunación Del hospital universitario El día sábado Que fue el veinte de febrero Llegaron las vacunas A nuestro estado Bueno en ese momento Recibimos la de aquí Del hospital universitario Inmediatamente salieron Las de Santa Bárbara Que llegaron al día de ayer Consta de lo siguiente Nosotros en primera fase Como ya les dije Es el personal De los hospitales Sentinela En segunda fase Que próximamente Están por llegar Son los hospitales Satélites Cuáles son los hospitales Satélites Los que atienden Los que atienden Pacientes con La sintomatología COVID Pero no graves Entre esos Entran los centros De diagnóstico integral Y los otros hospitales Como el Adolfo Pond Y otros En este momento ¿Cuántos pacientes COVID Tiene el hospital Universitario Doctora? Estamos manejando Ciento catorce Hasta el día de hoy Gracias a Dios Están disminuyendo Los casos Aún cuando En la emergencia Tenemos casos graves Pues seguimos Corriendo O teniendo el error Cada uno De los pacientes Que están en la calle De no venir Sino cuando ya No hay mucho tiempo Entonces llegan Ya en muy malas condiciones Después de doce días Cuando doce días Para nosotros Es oro ¿Qué le ha parecido La aplicación La efectividad Y la seguridad De la vacuna rusa Sputnik V Ya la vacuna A pesar de que En una primera fase Cuando se presentó Tenía como Un cierto margen De dudas Luego la revista The Lancet Publica los resultados Y le da Una gran Digamos Un gran impulso A lo que es La producción De esta vacuna Y ahora es una De las mejores vacunas A nivel mundial Para combatir La pandemia ¿Cuál es su posición Y cómo ve usted La vacunación De esta Del personal de salud Y luego En otras fases De la sociedad Con la vacuna Rusa Sputnik V Bueno una de las cosas Que garantizó El gobierno nacional Fue la cadena De frío Esa es una de las cosas Que a nosotros Nos va a dar La oportunidad De demostrarle A todo el mundo Que estábamos preparados Para recibirlas Con esto quiero decir Que no pierde Su Ni su Su valor pues Dentro del organismo La vacuna En ningún momento La vacuna Tiene un daño Está garantizada Desde el momento Que llegó a la institución Y continuamos La cadena de frío Pues solo se pueden sacar Las dosis Que en el momento Se van a colocar Y con un tiempo Reglamentario ¿Cuál es el tiempo Reglamentario? Desde que se saca Del freezer ¿Cuánto tiempo Debe pasar? Si esto está Cronometrado A la perfección Cuando sale del freezer Pasan de 7 a 10 minutos Para su descongelación Y después de descongelado De los 10 minutos Inmediatamente Hay que colocarla No pueden pasar Más de 30 minutos Fuera de la cava Eso es interesante Doctora Dígame En lenguaje Maracucho Una ampolleta Congelada O fría Duele mucho Santo Sacramento Ajá Pero no es fría Ya cuando sale Por eso esperamos De 7 a 10 minutos Se descongela Y se coloca Y realmente Yo me la coloqué ayer Y no duele Y ojo No tengo ningún síntoma Eso le iba a preguntar Si a algunos pacientes En el caso suyo Nos dice que no tiene síntomas Pero ha presentado Algún paciente síntoma Que ojalá sean Síntomas leves De cualquier inyección De cualquier vacuna Imagino Podrían presentarse Pero unos síntomas leves Como un malestar general Leve Como una simple gripe Pero nada más Ahora La persona Que se vacuna No necesariamente Está infectado De COVID Sino que Simplemente Lo hace por previsión Puede tener Los síntomas O puede tener El COVID Y estar Este Qué sé yo Ingresado Hospitalizado Hasta Hasta en UCI Hasta el momento La única contraindicación Que se maneja Es en Mujeres embarazadas O con sospecha De embarazo Y menores de 18 años ¿Por qué? Porque todavía No se ha hecho Un estudio previo Para poder Garantizar Que a ellas O a los menores De 18 años No les hagan Inventar Por el momento Hasta ahorita No hay otra contraindicación Esté infectado O no El paciente Puede colocarse La vacuna Es muy importante Es muy importante Escucharla doctora Y sobre todo Me llama la atención Que reiteró Más de una oportunidad Que el hospital universitario Está en condiciones Su infraestructura Está en condiciones Para recibir Todas las dosis O lotes Que lleguen De dosis De vacuna Y esto es muy importante Porque a lo largo De este tiempo Se ha podido ver En redes sociales Y en Usted sabe En cadenas de Whatsapp Y todo este asunto Quisiera saber Cómo se encuentra Evidentemente Sabemos Que se debe Debe estar Un poco afectado Por la gran cantidad De pacientes Que ha llegado Producto de esta pandemia Pero cómo se encuentra Hoy en día Las instalaciones Del hospital Y previendo también Lo que será La vacunación Y la llegada De dosis De la vacuna rusa A nuestra ciudad Bueno Nosotros tenemos actas O bueno Se acondicionaron Las áreas Para prepararnos Para la llegada De los pacientes Yo llegué A esta instancia En el mes de junio Donde habían Tres salas Preparadas para eso En este momento Tenemos siete salas Le hablo De cuarto piso Quinto piso Las dos alas De quinto piso Séptimo piso Las dos alas Y octavo piso Tenemos también El área De la emergencia De adultos Que fue acondicionada Y recién llegado Recién llegado Esto se reinauguró O se inauguró La emergencia Y de allí Se colocó La UCI Sería UCI-B Tenemos dos UCI Contamos con dos UCI Todo esto Para atención De pacientes COVID Por ahora Sí Y me imagino Que mientras Mientras va pasando El tiempo Según Cómo vaya evolucionando La pandemia En nuestra región Y en nuestro país Se va a habilitar Que otros espacios Dentro del propio hospital Universitario U otras zonas Porque según Incremente O disminuye Ojalá disminuya La cantidad De pacientes COVID Ahora doctora Según Su experiencia A lo largo De este tiempo Tanto con personas Atendiendo pacientes Como con ahora El proceso de vacunación ¿Cuántas vacunas Estima usted Necesita Maracaibo O necesita Zulia Para empezar A llevar un poco De tranquilidad A las personas Para asegurarles Primero Que van a tener Una vacuna Y que el proceso Se puede dar De forma tranquila Para que puedan Tener asegurada Su dosis Para poder empezar A mermar La baja de casos Que a su vez Repercuta En la baja De pacientes Hospitalizados En UCI Y con apoyo De ventilación mecánica Bueno Realmente No te podría hablar De dosis general Creo que No sería Lo recomendable Que yo te dijera La dosis general Pero sí te podría decir Que ya con la segunda Llegada De la dosis Para la segunda fase Nos va a diminuir Muchísimo La cantidad De pacientes En la segunda fase ¿Ok? No podría darte Números Porque creo que Sería irresponsable Si te doy unos números Que realmente No manejan ¿Ok? Claro Y no sé Si maneja Los tiempos ¿Cómo están En el tema De tiempos? Si se va A vacunar Durante todo El mes de febrero ¿Se va a parar En marzo Y va a continuar En abril? Según lo que Le escuché Al presidente Maduro Una primera fase En febrero Y luego De forma más Masiva Digámoslo En abril No sé Cómo está manejando El hospital Universitario El tema De los lapsos Y el cronograma De vacunación No Hasta el momento Solo manejo Por ser del hospital Universitario El tiempo Que me dieron Con las vacunas Que me llegaron Aquí Y bueno Que próximamente Creo que en una semana Debe llegar La segunda dosis Propia Para los pacientes Para el personal Que ha vacunado ¿Y sabe cuántas dosis En ese segundo lote? Por decirlo de alguna manera Debería llegar La misma cantidad De dosis Que llegaron La primera vez Mayor a 4.500 Es muy importante Para digamos Asegurarles A esas primeras personas Que se les vacunó Tener su segunda dosis Lista Para que cumplan Con todo el tratamiento Digamos De prevención Con la vacuna Ya oficial Es que la segunda dosis Está garantizada Pues De no colocarse La segunda dosis Se pierde La primera dosis Eso es muy importante ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa si Un paciente Que se coloca Una primera dosis Por X cosas No puede asistir A la A la inoculación De la segunda? ¿Al cuánto tiempo Ya el organismo Pierde ese efecto Que generó La primera dosis? No Por eso es que Al día 21 Deben colocarse La segunda dosis Eso no puede pasar No podemos manejar Una información De que Probablemente Pueden llegar Al día 22 Van a llegar antes Para poder cubrir El día 21 Tenga todo el mundo Su vacuna No, no, no Pero me refiero A por ejemplo Asegurada la segunda dosis Una persona Por X razón O motivo No pueda asistir Ese día A inocularse La segunda dosis Y lamentablemente Pase en los 21 días Tenga la primera dosis Pero no Se le puede inyectar La segunda Porque no pudo ir Tuvo algún problema O algún percance No sé Al cuánto tiempo Se pierde ese efecto De la vacunación Y pierde la segunda dosis No sé si me explico Creo que me quieres decir Que si pasa el día 21 Si se puede colocar Al día 22 Por ejemplo Por ejemplo Algo así No No debe pasar Pierde la primera dosis Automáticamente Entonces debe haber ya Un grado De mayor responsabilidad De la persona Digamos Al tener La primera dosis Y pasar A la segunda El día que toca Y eso se le está explicando A cada uno de los pacientes Que se está vacunando Bueno Muy importante Ahí recuperamos A Rafael Galicia Estamos conversando Con la directora Del hospital universitario De Maracaibo La doctora Alfonsina Romero Estamos hablando Sobre la pandemia Sobre las vacunas Todos los referentes Y todas las dudas Que nos van generando Doctora A lo largo De todo este proceso La tecnología Tiene sus secreticos Y como decimos Los periodistas Tiene sus duendes ¿No? Perdí algo de hilo Pero bueno La temática Nos permite Reconectarnos Rápidamente ¿No? Seguramente Se habrá Yo quiero abordar También La parte operativa Del hospital universitario Porque La pandemia Pareciera Que Tiene A la estructura De salud Del gobierno De Omar José Prieto Fernández Me abocaba Al tema Pero Los otros Los otros problemas De salud Las otras necesidades De salud ¿Cómo se están Atendiendo? ¿Cómo va El hospital Por ejemplo Con las consultas Especializadas? ¿Cómo está Haciendo Con el resto Del funcionamiento Del hospital Universitario Doctor Alfonsín? Ok Nosotros Por órdenes Presidenciales Recuerden Que las consultas Que no No eran necesarias Tenerlas abiertas Esas consultas Se cerraron Pero se mantuvieron Las consultas De oncología Las consultas De nefrología Y todo lo que es Emergencia Por supuesto La emergencia Ostalmológica La emergencia Pediátrica Y las emergencias De cirugía Nosotros En este momento Nosotros estamos Interviniendo Los pacientes Que necesiten Cirugías Que vengan De otros Hospitales Por una Emergencia ¿Hay alguna Estadística Doctora? A mano Que pueda No En este momento No le podría Dar números No Sí Doctora Creo haber Escuchado Al gobernador Hablar Sobre La La emergencia La nueva Emergencia Del hospital Universitario Se remodeló Y Entiendo Que hay Una nueva Área De Unidad De cuidados Intensivos Coméntanos Correcto Ya eso Lo acabo De comentar Recién Llegada Aquí Se inauguró Esa área Que iba A ser La emergencia De adultos Y por el Tema De la Pandemia Se Arregló Para hacer Una UCI Tenemos La unidad De cuidados Intensivos Que es manejada Por el personal Cubano Y tiene Siete Camas Son siete Cucos Adicional A la que Tenemos En el cuarto Piso Adelante Rafael No Los interrumpo Porque debemos ir a una pausa Vamos a marcar un alto En nuestra conversación Amigos del programa A ocho columnas Estamos conversando Con la directora Del hospital Universitario De Maracaibo La doctora Alfonsina Romero Pabón Estamos conversando Sobre la pandemia Sobre las vacunas Y sobre todos los servicios Que también está Ofreciendo A los maravinos A los julianos El hospital Universitario De Maracaibo Una pausa corta Y ya regresamos Ya regresamos Con A ocho Columnas Continuamos Con A ocho Columnas Continuamos Nuestro programa A ocho Columnas Recuerden Ustedes Que ahora Si podemos Decir Con absoluta Libertad Salimos Por radio A través De Luz Radio Bueno Pueden escuchar El programa A través De la web Luzradio 102.9 FM.com Ahí va a poder Escuchar En vivo Toda la programación Tanto el programa A ocho Columnas Y toda la programación De Luz Radio Sí Y nuestro programa A ocho Columnas A través De Rafael Galicia TV Doctora Esa 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 Uci Cubana Mantiene Personal Todos los Cubanos Allí no Participan Médicos Venezolanos No hay combinación De personal No Allí tenemos Todo el área Por Tratada Por cubanos Pero siempre De la mano Del doctor Eudo Sumalave Quien es El director Médico O sea El subdirector De la institución Y adicional A eso Es el jefe Del quinto departamento Que es La quinta división Que es la quinta división Que lleva Lo que es Medicina crítica Que tiene que ver Con la emergencia Y UCI Ok Él es el jefe Y es quien tiene El contacto directo Ok ¿Cómo está el hospital De enfermeras Enfermeros Para médicos ¿Cómo ¿Cómo ha enfrentado Usted Todo este Toda esta epidemia Inédita Para Bueno Para muchas partes Del mundo Para nosotros Inédita Mi generación Y estoy seguro Que la de usted Tampoco Conoció Este Esta Esta pandemia No Deficiencias Deficiencias Las tenemos Para nadie Es un secreto Por el tema Migratorio Nosotros tenemos Déficit de personal Sin embargo El personal Con el personal Que contamos Han sido Digamos que Suficientes Para atender A los pacientes ¿No? Por supuesto Tuviese mejor Atención Si tuviéramos Más personal Sin embargo Aquí Las cosas Se han hecho Con el personal Que ha estado Enfrente Dando la batalla Hay enfermeros Hay enfermeros Que salen A su descanso Tres veces En tres oportunidades En sus guardias Salen a su área De descanso Por el tema De la carga viral Pero De verdad Que nos ha ido Muy bien Con el personal Que tenemos No quiero decir Con esto Que si viene Personal No lo voy a recibir Por supuesto Que lo recibiría Con los brazos abiertos Pero Lo que quiero Es resaltar Que con los Que tenemos Hemos solucionado Doctora ¿Y cómo ¿Cómo ha visto Usted El trabajo De este personal De salud Que le ha tocado Lidiar Primero con un incremento Exponencial En cuanto a Atención de pacientes De una enfermedad Que mientras Ustedes El personal De salud Atiende A los pacientes Se va también Aprendiendo En el camino ¿Cómo ha sido Este aprendizaje En medio De una emergencia Sanitaria De este tamaño Sobre todo En una ciudad En una región En un país Con la crisis Que estamos Viviendo En distintos niveles ¿Cómo ha sido Estos momentos Para su personal De salud Y también usted Porque también Ha estado al frente De toda esta batalla Digamos Es una experiencia Única Aún con mucha Tristeza y dolor Es una experiencia Única Que solo el que Está metido Dentro de esto Sabe lo que Yo estoy diciendo Han sido momentos Muy duros Pero que hemos Sabido enfrentarlo Gracias a Dios He contado Con un personal Excelente Con ganas De cada día Seguir avanzando Es una enfermedad Nueva Pero que cada día Nos da un poquito Más de aprender Para poder solucionar Hemos estado Hemos estado Sobre la experiencia Atendiendo día a día Y aprendiendo Día a día ¿Algún Algún momento Que a usted La haya marcado En este tiempo Desde que dirige El hospital Y desde que atiende Personas Algún día Que usted diga Esto a mí no se me olvida Nunca más Bueno aparte De la muerte De mi esposo Que te puedo decir Mi esposo Falleció aquí En la UCI En el hospital Universitario Pero yo he tenido Aquí momentos Duros Por ejemplo De familias Donde eran Trece personas Y murieron Seis Donde eran Quince personas Y murieron Nueve Donde eran Seis personas Y quedaron Dos Y esos son Momentos Duros Que nosotros Hemos tenido Que vivir Y que no ha sido Nada fácil Y son Cosas que te marcan Sin duda Hay dos frases Hay dos frases Del gobernador Que yo Jamás olvidaré Tampoco En las ruedas De prensa Que estamos Con las autoridades Él decía Ey Aquí no hay gripe Aquí no hay Tú y yo Aquí lo que hay Es COVID Tiene que Y Y que no quería Seguir despidiendo Amigos Entonces Al comienzo El programa Usted dice Que mucha Gente Acude Al hospital Cuando ya Está altamente Contagiado Y comprometido Ustedes Han investigado Por qué Hay exceso De confianza La gente Se confía Y segundo Quiero que me Hable de los Protocolos De atención Para el COVID Que se está Aplicando Que medicina Están ustedes Utilizando Cuál es Cuál es el ABC En la atención Del COVID Bueno El ABC Del COVID Es primero Vamos a atender La parte viral ¿Por qué? Porque es un virus ¿No? No nos dejan Oportunidad Cuando se quedan En su casa Y llegan aquí Ya con un Distrés respiratorio O con el proceso Respiratorio Marcado Ya con una Neumonía bilateral Que no nos permite A nosotros Avanzar con el paciente O nos quita Mucho tiempo Nos resta mucho tiempo Para atenderlo Inclusive Para poderle darles Los retrovirales Que nos garantice El gobierno nacional Para cada uno De los pacientes Por eso siempre Hago el llamado A toda la comunidad Que tenga algún síntoma Acudir inmediatamente Al centro de salud Que tenga más cercano Y con respecto A los medicamentos ¿Hay un medicamento En específico? ¿Cómo se están manejando Ustedes en cuanto A las medicinas Para el COVID? Bueno Los primeros medicamentos Son los sintomáticos O sea Según lo que el paciente Refiera Se atiende Pero los retrovirales Siempre van a permanecer La ivermentina El favipiravir O el rendecivir Depende Del estadio De la enfermedad ¿Y el gobierno Garantiza El suministro De su medicina La doctora? Correcto Totalmente Nosotros tenemos aquí Pacientes que necesitan El rendecivir Por ejemplo Que es el que más A Cebuya Y al hacerle La atención Inmediatamente Llenan una ficha La ficha La pasan a dirección Dirección la pasa A la Autoridad Única de Salud Del Estado Que es la autora Mayra Prieto Ella la pasa Al ministerio Y en menos De 36 horas Los medicamentos Están aquí Quiero decir con esto Que es Cubre el tiempo Preciso Para atender Al paciente Correcto Porque allí Adelante Y sobre la atención Al paciente Que quería puntualizar Doctora No sé si con la experiencia Que ha tenido En este tiempo De manejo De la pandemia Ya ha conocido Algunos medicamentos Que tiene Que tiene el mundo Para atacar Y para atender A los pacientes No sé si existe Algún método Preventivo Que sea estándar Es decir Que las personas Tengan que seguir Más allá De obviamente Usar mascarilla Y mantener El distanciamiento social Y llevado a una vez Lamentablemente Una persona Que esté contagiada ¿Cuál es El protocolo Estándar A seguir Que están utilizando En el hospital universitario Para salvar casos Que es lo más importante Bueno Vuelvo a repetir Siempre va a depender Del estadio De ellos Fuera de la institución Y de cómo lleguen A la institución La Ibermentina Que hemos hablado Han hablado Mucho de ella Ha sido muy sonada La estamos trabajando Como preventivo Que gracias a Dios Al gobierno nacional Y por supuesto Al economista Omar Prieto Quien es nuestro gobernador Nos garantiza A toda la población Su medicamento Sobre todo La Ibermentina Como preventivo Que es muy importante Y que obviamente Con los medicamentos Logramos que todas Las personas Avancen Doctora Yo le quiero agradecer Estos minutos Con nosotros También que nos haya dado Este parte Y resolviendo Algunas dudas Que se van generando Con el paso Del tiempo Qué buena noticia Que el hospital Universitario A pesar de Toda la situación Que vive Nuestro país Está atendiendo Personas Inició La vacunación Del personal De salud Esperemos que En unos meses El hospital Universitario Sea centro De vacunación De personas Según un calendario Específico Para poder También llevarle No solamente Esa esperanza Al personal De salud Que lamentablemente Nuestro estado Ha sufrido Muchas pérdidas De personal De salud También sea centro Para atender A las personas Y que ya Primero paren Los contagios Y paren Las muertes Por COVID-19 Yo le quiero agradecer Estos minutos Con nosotros Sé que Hizo un alto En sus actividades Para poder conversar Con nosotros Y que apenas Termine Esta grabación Que estamos haciendo Usted va a seguir Atendiendo Zulianos Va a seguir Atendiendo Personas Y eso Creo que Es algo de aplaudir Porque esta pandemia Yo siempre digo Que nos ha enseñado El valor Que tiene El personal De salud En una sociedad Si a veces creíamos Que eran importantes Son el doble De importante Para una sociedad Así que Muchas gracias De mi parte Y Rafael Galicia Bueno Una ñapita Una ñapa Si nos escucha La doctora Una ñapa Una ñapa Cortica Cortica El gobernador Chico Ha inaugurado Un super laboratorio Yo le digo Mire gobernador Eso es un super laboratorio Para la prueba Pero sin embargo Mucha gente cree Que debería ser Más rápida La prueba Y entonces Hay mucha confusión Entre la credibilidad Y la efectividad De la PCR Y la prueba rápida Y entonces Bueno En esto A veces Se pierden Algunas horas Ustedes Que han evaluado Del tema De las pruebas Ya como Pregunta final Bueno La prueba rápida No es una prueba Diagnóstica La prueba rápida Es un indicativo De hecho Nosotros Paramos las pruebas Rápidas Dentro de la emergencia Porque ya cuando Un paciente Viene con clínica O sea Clínica digo yo Clínica respiratoria O algún síntoma Que nos guíe A que es Esa enfermedad El paciente A lo que le hacían La prueba rápida Y salía En control Como dice la gente Negativa La gente simplemente No quería ingresarse Y se iba Y eso También Nos produjo Problemas Sanitarios ¿Por qué? Porque ese paciente Venía luego A los ocho días En malas condiciones De esta manera Se tomó La decisión De suspender La prueba rápida Dentro de la emergencia Porque no es Diagnóstica Ahora La PCR Si es diagnóstica El super laboratorio Como de usted Bien lo llama Nos está dando Una efectividad En la respuesta Inmediata De los pacientes Con respecto A su diagnóstico Aún Cuando debo aclarar Que aquí Lo que cuenta Es la parte clínica Antes que la prueba ¿Qué fue? Bien A ver Bueno Ahí parece que perdimos A Rafael Galicia Ya en la parte final Del programa Bueno No, no Perdimos a Rafael Galicia Bueno Son cosas Del internet Esto pasa Y no hay problema Yo De mi parte Doctor Rafael Ángel Escúchame Vamos a aclarar Lo de la parte clínica Cuando yo hablo De la parte clínica Hablo de los síntomas Propios de la enfermedad Eso es lo que nosotros Vemos como clínica ¿Ok? ¿Cuál es la clínica? Los síntomas propios De la enfermedad Ok Eso es muy importante No se vayan confundiendo Entre clínicas De ir de otra clínica Ajá Correcto Sí, claro Es muy importante Bien Amigos del programa A ocho columnas A ver si intentamos Recuperar a Rafael Galicia Para hacer el cierre Normal De este programa Pero bueno El internet Nos hizo una mala pasada En esta En esta parte final Del programa A ver si lo tenemos Aquí para el cierre A ver si Rafael Galicia Nos copia Bien Amigos del programa A ocho columnas Vieron y escucharon A la doctora Alconcina Romero Pavón Ella es la directora Del hospital universitario Bueno Maracaibo Hablábamos sobre La pandemia Sobre las vacunas Sobre el servicio Que está teniendo El hospital universitario Y le agradecemos Estos minutos Con nosotros En el programa No sé si Gracias a ustedes Por la invitación Y estamos para servirles No solo a ustedes Sino a toda la comunidad En general Así es Muchas gracias Muchas gracias Doctora Muchas gracias Por atender En esta exclusiva Periodística Para que sepa Una exclusiva Periodística Llegamos al final Del programa Si llegaron Hasta esta parte Del programa A ocho columnas Les agradezco Los invito a suscribirse Darle like Y compartir Nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV Donde va a poder ver Este programa Y todos Los del nuevo ciclo De A ocho columnas Recordarles que estamos En televisión A través de Telecolor En radio A través de Luz Radio 102.9 FM La voz de La Universidad Del Zulia Y les recuerdo Amigos ¿Dónde está la noticia? Está Galicia Hora de ¿Dónde está la noticia? ¡Suscríbete al canal!